Música Música Tras tus apariciones en distintos medios de comunicación y las buenas críticas sobre el análisis de mercados, pues cómo no aprovechar este balcón de la asesorabilidad global con un analista de mayor éxito en nuestro país y mayor proyección, ¿cuál es la receta del éxito? La receta del éxito, bueno, usted es muy amable, yo no me considero exitoso ni me considero el mejor de este país porque sé que hay gente mucho más buena que yo, yo solamente soy un aficionado, pero he aprendido una cosa, yo me he arreglado tres veces y la clave es, cuando estás en el mercado, en el momento que haya algo que tú no lo controles, automáticamente vete, si haces eso nunca vas a perder, yo me he arreglado tres veces, tengo experiencia en ello, precisamente esta mañana estaba dando clase a chavales que están, bueno, chavales que son chavales que han acabado la carrera y son ingenieros en su mayor parte y están aprendiendo a especular y la clave, coincidíamos todos a instancia, a iniciativa mía, es el mercado, nosotros tenemos zonas en las que es muy fácil especular, por ejemplo, ha sido muy fácil especular de octubre del 2014 a abril del 2015, pero a partir de abril del 2015 ya no es fácil especular, entonces lo que hay que hacer es, en los periodos en que es fácil especular, ahí especulas, en el caso de que veas que algo no cuadra con arreglo a lo que tú estás pensando, automáticamente cancela posiciones, la gente habitualmente lo que hace es, comete errores durante la subida, no cancela cuando debía de haber cancelado, aplicando su sistema y cuando empieza el movimiento lateral o empieza una caída, se cree que es lo mismo, que es el mismo escenario que había previamente, que es lo que sucede, no cancelan, ya las pérdidas en un momento determinado son insostenibles y ya han perdido el rumbo, por ejemplo, yo también estaba analizando un fondo de inversión, un fondo de inversión muy importante, que lo han constituido de nuevo, que invierte en el DASETRA, ¿me explico bien? y se ve como en un momento determinado el gestor ha perdido el sistema, ha perdido las referencias, ¿por qué? porque tenía un sistema, se ha quedado con las posiciones, han cambiado, ha cambiado el entorno y ahora si vienes con un solo sistema y se da en un intervalo determinado, si esas condiciones del intervalo cambian, automáticamente el bolso de la clave del éxito es, no mantengas, vende, y si te has equivocado y vuelve a seguir subiendo, si estamos en tendencia alcista, vuelve a comprar, pero no mantengas posiciones, y con esa manera yo le aseguro que si usted pierde un millón de euros se lo pongo yo, ¿me explico bien? porque es imposible perder. Sí, sí, muy bien, perfectamente, con esa pasión que habla sobre la especulación y también mercados financieros, también queríamos saber el origen, sus orígenes en los mercados financieros y cómo nace Bolsa Cava. Bueno, hay dos orígenes, uno mío, que es que es muy políticamente incómodo, bueno, lo voy a decir porque es muy divertido, ¿vale? Yo tengo una familia muy humilde, yo empecé a trabajar con 17 años, de tal manera que el año en que yo aprobé la selectividad yo ya había empezado 6 meses antes a trabajar en un banco, para que se haga una idea yo había empezado a trabajar en el banco con 17 añitos y había trabajado, yo quería entrar al departamento de Bolsa, si le digo dónde me pusieron es súper divertido, en aquel momento no había referencias técnicas en la liquidación de las operaciones, sino que se contaban los títulos, de tal manera que si un cliente de mi banco le vendía a un cliente de su banco 10 acciones de telefónica, yo era el que iba a la caja de mi banco, sacaba las 10 acciones, las empaquetaba y se las llevaba a usted, de tal manera que aquí estaban los ordenanzas y aquí estaba yo, ¿me explico bien? Entonces, claro, yo me quedaba a comer y yo me llevaba a mi tarterilla que me hacía mi madre con las albóndigas y me quedaba a comer allí a partir de las 3 porque tuve la suerte que el banco me pagó el CUNEF, que, Dios mío, lo mejor que he hecho en mi vida y todo gratis. Y tuve la suerte de que un día me vio el director general y yo era como soy ahora, no he avanzado mucho y de tal manera que me dije, tú, chaval, ¿qué haces aquí en Bolsa? ¿qué quieres ser? Digo, hombre, yo lo que quiero ser es el jefe de Bolsa del banco, el jefe tesorería del banco. Y bueno, tuve suerte y fui finalmente jefe tesorería del banco. Bueno, no fui el primero, pero fui el tercero. Y mi responsabilidad era ir al parque. Eso muy bonito y tal. Pero claro, el problema que tenemos es que yo soy muy indolente y a mí el horario del banco era de 8 de la mañana a 11 de la noche. Y claro, el director general te llamaba y estaba siempre a su disposición. Entonces me di cuenta que si me casaba o quería tener niños, no podía estar hasta las 10 de la noche porque yo quería disfrutar de mi familia. Entonces dije, me voy. Entonces me preparé la oposición de inspector de Hacienda y aprobé y me fui. Y ahora trabajo, ahora soy inspector de Hacienda. ¿Qué es lo que sucede? La afición de la Bolsa siempre la tuve. De hecho diseñé sistemas de especulación para el banco, que evidentemente cuando yo me fui no los aplicó nadie, pero el conocimiento lo tenía. Entonces lo que desarrollé fue ese conocimiento y yo utilizo la Bolsa, pues se lo digo honestamente, para ser libre. ¿Y cómo nació la Bolsa Cava? Muy fácil. Un amigo de mi padre que era profesor de una escuela de negocios muy importante, ya se iba a jubilar, no sabía nada de análisis técnico, pero sabía dónde vendían libros de análisis técnico. Entonces hicimos una aportación de dinero y nos trajimos todos los libros de análisis técnico que se había publicado en un momento en Estados Unidos. Yo me acuerdo en la habitación del salón de mi hermana, pero yo no sabía inglés. Entonces lo primero que hicieron fue comprarme un libro de inglés, aprendí inglés y luego me tocó a mí traducir los libros. Entonces, bueno, pues así, y en torno a ese ambiente nació Bolsa Cava. Y nunca hemos querido tener publicidad, bueno, ahora tenemos una publicidad, pero no es nada. Hemos querido siempre en la vía de la independencia. Entonces Bolsa Cava será siempre independiente, al menos me entras esté yo. Y tengo una anécdota muy divertida, que esto se lo voy a contar y no se lo va a creer. Cuando hubo el boom, desde el año 2000, vino una persona para comprarnos la Bolsa Cava. Pero claro, yo no soy propietario ni nada, sino que era de todos. Y había una persona que era la que me mandaba, pero porque tenía la autoridad moral. Era el amigo de mi padre, era la persona mayor y tal. Y cuando vino nos ofrecieron 300 millones de las antiguas pesetas. Para mí, imagínense, cancelaba el crédito hipotecario. Pero el amigo de mi padre, que tenía muchas cedencias sobre mí y sobre mi hermana, dijo, nosotros hemos apostado por la libertad. Luego, no se vende. Y me quedé fastidiado, mi mujer se enfadó, porque podía haber solucionado el tema. Pero lo más divertido vino a continuación. Dice, José Luis, tú que eres el más popular, contéstale y dile que no. Y yo me equivoqué y le dije que no aceptaba los 3.000 millones. ¿Sabes lo que quería decir? El hombre me contesta y dice, hombre, que no eran 3.000 millones, pero me puedo acercar a los 1.000. El disgusto fue mayor. Eso es teóricamente cierto y tengo guardado el correo electrónico de recuerdo. Por verdad. Vaya experiencia, ¿no? Una experiencia buenísima. La bolsa es maravillosa. Sí. Bueno, quitando un poco de la bolsa, sí saber su opinión sobre los inversores en renta fija. Con toda la crisis financiera de 2008, la actual crisis en la zona euro, la volatilidad en renta fija y sobre todo la concepción que tiene el inversor sobre la renta fija, que muchas veces se piensa que con la renta fija no se pierde. Y en este sentido, el concepto de sin riesgo ha quedado totalmente resquebajado. Por eso, bueno, te queríamos preguntar si deberían los inversores de bonos, renta fija, replantearse e ir hacia inversiones más flexibles o ser fieles a esa concepción que ellos tienen de renta fija. Bien, yo lo que hago es lo siguiente, es muy fácil, es muy sencillo. Yo igual que veo gráficos, y eso lo sabes igual que yo, igual que veo gráficos de bono, igual que veo gráficos de acciones, igual que veo gráficos de divisas, veo gráficos de bonos. De tal manera que aquellos que estamos viendo gráficos, el que es activo sin riesgo, sabe usted perfectamente que era un concepto equivocado. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente, por ejemplo, y si queréis le cuento la situación actual. Yo lo que hago es que veo el bono alemán a 10 años y luego veo ETFs que invierten en bonos, bono alemán o bonos europeos, con un vencimiento, no sabe usted bien qué hay, de 3 a 5 años, de 5 a 10 años, de 2 a 3. Entonces, pongo todos los gráficos en la pantalla y veo aquel que está más fuerte. ¿Me explico bien? Entonces, ahora mismo yo creo que la tendencia del bono alemán a 10 años es una tendencia cista, lo que pasa es que está en una fase correctiva muy importante. Y si se fija usted con la subida que ha tenido el lunes pasado, ha subido con fuerza y probablemente su cotización va a subir subiendo y su rentabilidad bajando. Pero está en un movimiento lateral. Pero cuando yo enfrento el comportamiento del bono alemán, que tiene un vencimiento a 10 años, con un ETF que invierte en bonos con vencimiento a 3 años, está más fuerte a 3 años que a 10 años. Entonces, lo que hago es que digo, acorta el vencimiento de tu cartera. De tal manera que en vez de comprar el bono alemán, lo que hago es comprar ETF con vencimiento a 3 años y la pico los criterios del análisis técnico. Y luego este año he hecho una cosa nueva que es muy divertida. Como los gestores de fondos que hay, la mayor parte son bancarios y usted sabe, yo digo, como trabajan, pues mi gestor de fondos es muy pasivo, muy pasivo. Entonces, lo que he hecho ha sido lo siguiente. Yo tengo un fondo en el que, cuando vi que empezaban a caerse los bonos, me acerco al banco, concretamente ese de mi fondo de pensiones, lo imagínense, me acerco al banco y le digo, oye, quiero que me canceles mi fondo de pensiones y me lo pases a uno con vencimiento a un año. Y me dice, José Luis, no tenemos este producto. Para que se haga una gestión allá, la entidad, para que no se enfane con nosotros conmigo, no le voy a decir el nombre, pero está entre los cuatro primeros de este país. Y me pade. Digo, pero ¿qué pasa? ¿Qué me está diciendo? Que vosotros no tenéis un fondo con vencimiento a un año. Y dice, no, es que no somos capaces de gestionarlo porque tiene pérdidas. O sea, que vi lo que invertía en el periodo a 10 años. Y entonces lo que compré fue un ETF inverso por una cantidad equivalente al producto del porcentaje de inversión que el fondo tenía a 10 años por la cantidad que yo invertía. O sea, yo he tenido que cubrir los riesgos de la gestora del fondo. Y así he conseguido salvarme. Al menos no he perdido tanto. He perdido, pero no tanto. Y todo lo demás se ha cortado el vencimiento. Luego, especular en recta fija es como especular en Naciones, como ustedes saben muy bien. Y lo bueno que tenemos es que eliges el producto en función de los ETFs, el vencimiento que tienen y te vas ajustando. No es nada difícil, es muy fácil. Y además se mueve menos que las acciones. Por lo cual, es muy fácil. Vale. Y bueno, como estamos en el balcón de la sesión de la ALEA Global y hablando sobre Alemania, sí nos gustaría saber, bueno, su opinión sobre determinados o qué valores ve interesantes en el DAX o qué sectores. Y en este aspecto hacer un breve comentario sobre la evolución, análisis técnico de este índice del Aleman. Bien, de acuerdo. Bueno, el DAX-ETRA, como usted sabe bien, ha tenido una subida muy fuerte desde el mes de octubre hasta abril del 2005. Esa ha sido toda la subida. Y ahora lo que está es corrigiendo. El problema que tenemos es que ahora mismo está en una fase correctiva. Y dentro de esa fase correctiva, pues está teniendo retrocesos normales. De tal manera que aquella gente que tenga inversión a muy largo plazo, hombre, pues podía aguantarla. Me explico bien, tenía que haber cancelado una parte, pequeña al menos. Pero la estructura que tiene es claramente alcista. A muy corto plazo, y en el momento que estamos hablando ahora, que es el 8 de julio del 2015, nosotros nos encontramos que el SP-KINI, que el DAX-ETRA está en 10.800, en torno a ese nivel. Mientras se mantenga por encima del 10.800, vamos a estar tranquilos. Me explico bien. Si fuese capaz de superar la zona 11.000, yo ya estaría ambas muchísimo más tranquilos. El problema que tenemos ahora en muy corto plazo es lo siguiente. El DAX-ETRA se ha colocado esta mañana por debajo del 10.800. Si perfora el 10.800, el siguiente objetivo es la zona del 10.300, del 1.400. Es decir, una caída significativa. Luego, yo ahora no compraría. ¿Queda clara la idea? A muy corto plazo, si usted coge los sentimientos de la masa, ahora mismo el sentimiento de la masa es bajista, por la situación en Grecia. Nos han vuelto tan locos con Grecia, nos han cansado, está sobredimensionado el tema. Pero la gente está muy bajista. Luego, cabe pensar que el soporte de las 10.800 lo mantenga. Así hemos visto ahora, en el momento que hablamos, que el DAX-ETRA ha rebotado, ha subido un poco. Pero yo creo que hay riesgo de que caiga el 10.400. Luego, yo ahora mismo no entro en el DAX-ETRA y esperaría que cayese. Y solamente cuando ya la gente, o bien cuando la gente capitulara definitivamente, ya comprar. Pero ahora mismo yo en el DAX-ETRA no compraría. Esta es una fase correctiva, estamos de acuerdo. No es preocupante, pero es una fase correctiva. Las cosas empiezan y no sabemos cuándo acaban. Luego sigue fundiendo su pregunta, si podemos, lo matizamos más. Luego, en principio, se arregla. Y por lo que hace referencia usted a los sectores, ahora mismo yo no veo sectores fuertes en Europa. Queda clara la idea. Europa está muy perjudicada por dos motivos. Por un motivo muy importante. La relación euro-dólar. La relación euro-dólar está bajista. Ha rebotado la zona de 1.15, no ha superado la resistencia y tiene soporte en 1.08. Como pierda la zona de 1.08, que es lo que yo creo más probable, Europa se va a ver muy perjudicada. Cuando usted hace un enfrentamiento de los sectores europeos con los sectores americanos, los sectores europeos están todos muy débiles. Y los sectores americanos están en media un poquito más fuerte. Pero no muy poquito. Con lo cual yo le diría que ahora el mundo está en un movimiento lateral. Luego, ahora mismo, yo no entraría. ¿Queda clara la idea? En el ACETAN y en ninguno de sus sectores.